Hola, ¿qué tal manos artesanas? ¿Están listos para volvernos unos expertos en el bordado? Pues empecemos. Y bien, vamos con la segunda parte del biscuit. Para esta puntada vamos a utilizar tres colores únicamente. Vamos a comenzar con este color rojizo o color cobre. Seguramente si alguna vez tuviste una cazuela, la cazuela típica de cobre, esa que brilla como campanita, pues va a identificar fácilmente ese color. En algunos lados de México lo conocen a este tipo de bollas como cazo. Pero bueno, un poco de cultura general. Ahora sí, vamos a lo bueno. Para empezar, vamos a rellenar nuestro diseño a lo ancho de un extremo al otro. Así. Bien pegadito salimos con nuestra aguja. Recuerda jalar bien el hilo y sobre todo sentir por la parte de atrás para que no se te enrede. En el otro extremo fijaremos nuevamente nuestro hilo. Bien. Tenemos que continuar de esta forma tan sencilla vas a tener completamente relleno todo nuestro diseño. Sin nada más que agregar por el momento yo voy a terminar con esto y nos vemos en un segundo. Vamos con el siguiente tono este cafecito. La verdad no quiero que haya mucho contraste de colores en esta ocasión para asimilar lo más parecido al bisquel. Lo voy a tomar de esta manera porque el siguiente paso es aquí. Vamos a tomar dos cuatro seis ocho ocho hilos y los demás por abajo. salimos juntos y nos vamos a regresar. tenemos que hacer cuatro hilos así dos tres ocho ocho y cuatro y cuatro por ahí fijamos muy bien que lo hemos hecho sensacional listos para continuar dejamos un espacio considerable ahora ahora eso es un diseño pequeño si fuera más grande tendríamos que pasar encima de ocho debajo de estas ocho y nuevamente vamos a contar vale dos cuatro seis ocho 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 y ocho 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 1, 2, 3, y 4. Continuamos haciendo esto y volvemos con el paso final. Vamos con el paso final. Quería cambiar el color, pero ninguno me convenció. Me faltó probar con este. Lo peor de todo es que sí combina, pero... Pero como que no, no sé. No me termina de convencer. Para el delineado final. Vamos con el tono. Pero para que ustedes lo logren notar, es en este. Pasamos por debajo de este. Así. Damos... Una vuelta. Vamos en diagonal. Y por aquí abajo... Fijamos. Este tono que estoy usando es este. El color huesito de nuestro bolillo. Vamos a salir aquí abajo. Y hacemos lo mismo. Por debajo. Vueltecita. Una más. Una más. Fijamos. Fijamos. Muy bien. Ahora... Hacia el otro lado. Salimos juntos. Vamos a hacerlo... Hacia el lado contrario. Lo vamos a hacer... Lo vamos a hacer... Hacia acá. Pasamos por debajo. Así. Fijamos. Como glaseado. Bueno. Así lo tienes que hacer. Hasta terminar. Yo lo voy a hacer en este tono probablemente. Y al final elige un tono para delinear. Estoy en duda si este tono es de cafecito. O uno más oscurito. Para que se entienda la forma del biscuit. Nos vemos en un momento. Y bien. Este es el resultado. De nuestro... ¿Qué es? De nuestro biscuit. Ok. Si quieres aprender más y más puntas. Pues simplemente tienes que suscribirte a este canal. Si aún no estás suscrito. Y si ya estás suscrito. No olvides de compartirnos en todas tus redes sociales. Facebook. Youtube. Instagram. Twitter. Y en todas las que se te ocurran. Además. No olvides pasarte por nuestros demás canales. El taller de ads. El tejido sacrochet. El bordados. Manos artesanas. Bordados. Terror oficial. Y conociendo veráculos. En todas mis redes sociales. Me encuentras como. Adsel Baser y Adsel Baser y Adsel Baser Oficial. Facebook. Instagram. TikTok. Y Youtube. Ahora sí. Manos artesanas. Eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!